Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia multiplica estallidos en Ucrania. Zelensky reconoció que la situación se estaba complicando y que las tropas rusas intentaban romper la defensa ucraniana en zonas de primera línea como Vahmut, entre otras ciudades, donde la situación era muy delicada. No olvide dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos, muchísimas gracias, estaremos al tanto de todos sus argumentos. Ucrania fue blanco el sábado de numerosos estallidos rusos y rechazó una incursión en la asediada ciudad de Vahmut, dijo el Ministerio Ucraniano de Defensa. El enemigo se está agrupando en algunas zonas y concentra sus mayores esfuerzos en operaciones ofensivas hacia otras ciudades, todas en el este, indicó la entidad. En su alocución del sábado en la noche, el presidente Zelensky reconoció que la situación se estaba complicando. Rusia está abalanzando más y más a sus fuerzas para romper nuestra defensa, dijo el mandatario. Situación delicada. Esto muy delicado, ahora Vahmut, añadió en referencia a esas ciudades de la primera línea de combate al este del país. En la línea del frente de la región de Donetsk fue el blanco. Por la mañana, un estallido masivo de artillería Kramastork, unos 100 kilómetros al norte, había sido impactado durante la noche por disparos de proyectiles, indicaron las autoridades ucranianas. Artillería rusa sobre Gerson. La artillería rusa también hostigó a la ciudad de Gerson que las tropas rusas habían tomado el inicio del conflicto hace casi un año, pero que fue recuperada en noviembre por una contraofensiva ucraniana. Los guardias fronterizos ucranianos indicaron que habían rechazado una arremetida de los invasores y que los habían obligado a replicarse de un suburbio de Vahmut. El enfrentamiento se produjo cuando una misión de reconocimiento aéreo detectó que el enemigo se preparaba para arremeter a esa localidad que los ucranianos defienden desde hace semanas con uñas y dientes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. y los trabajadores de emergencia mantienen su lugar secreto su primer target para los armas dos personas fueron killed en el ciudadano un missile recientemente agente de esta distribución a los que están aquí porque están trapped por la pobreza el mundo el gran gran rockets flew in during the day at half past three right here up got was standing there the got got hit they said and why do you think the Russians are doing this yet no revenge probably she said probably revenge because they ran away this underpass is a brief refuge taken by desperate civilians seeking help and food most of the houses are destroyed he said people are staying without electricity water and gas and there's constant shelling we're on the contact line we live near the bridge Anatoly will take what help he can get from local government a Russian strike against city hall five days ago means that this plastic sheeting can be put to better use what are you going to do with that I'll board up the windows the windows out no glass he'll have to walk home no one will drive to his neighborhood it looks out across the river at the Russians Sam Kiley CNN in her song we were heading to the sea we were heading close to the sea we were heading near the scene we head to the scene we were heading near the scene we were heading to the scene we were heading to the scene the mirored by the night the time that you just mentioned in the house is a residential that killed a several people because, of course there still there is a great rescue rescue operation in there and we, at the end we left our vehicle when the cabin in the car he was raging fue impactada por un misil. Fue una explosión muy fuerte, muy cerca, diría que a unos 36 o 45 metros de nuestra ubicación. Entonces, luego tratamos de entrar a un edificio como refugio. Y mientras hacíamos eso, me di la vuelta y se podía ver el segundo misil impactando exactamente en la misma área. Ya sabíamos que hubo personas que resultaron gravemente heridas allí. No está claro si murieron y cuántas personas. Por supuesto, ahora mismo hay una gran operación de rescate allí. Creo que es importante que nuestros televidentes entiendan que en esta área en la que estaba había una operación activa de búsqueda y rescate en un área residencial. Y hoy los rusos apuntaron exactamente a la misma área con dos misiles muy pesados y esto fue porque había muchos civiles en la calle. No vimos a nadie militar en las calles ni ningún tipo de instalación militar. Estaba justo en el corazón de la ciudad de Kramatorsk. Y, por supuesto, decidimos abandonar esa área lo más rápido posible después de darnos cuenta de que no había moros en la costa. Polonia defendió la posibilidad de boicotear los próximos Juegos Olímpicos si se permite la participación de atletas rusos y bielorrusos en París 2024. La semana pasada, el Comité Olímpico Internacional dijo que los atletas rusos y bielorrusos competirían como atletas neutrales en caso de participar. Sin embargo, el ministro de Deportes polaco ya afirmó junto a sus pares de Letonia, Lituania y Estonia que el Comité estaría permitiendo que se desvíe la atención de la guerra de agresión contra Ucrania. Y hace unas horas agregó que el evento deportivo sería inútil si se logra un boicot a gran escala. Además, adelantó que la próxima semana entre 30 y 40 países se manifestarán en contra de la participación de rusos o bielorrusos en París. Gracias. 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 Gracias.